si eres nuevo en este canal suscríbete dale a la campanita de notificaciones nos permite hacer lo que más nos gusta cocinar para ustedes bueno arrancamos con la cuestión lo que tenemos acá es aproximadamente un kilo de chunchullo como le decimos acá en colombia o en argentina chinchulines incluso acá en colombia tiene diferentes nombres según la región pero sólo a verlo ya nos damos cuenta de lo que estamos hablando esto no es más que tripa algunos uy qué asco para mí esto es manjar de dioses ese juguito pero bueno hoy nos vamos a ir por la guía del maestro el chef jose luis ya conocido como el vecino gracias maestro por esta excelente guía arrancamos esta preparación haciéndole una limpieza primero lo lavamos por fuera y luego usamos la tripa como si fuese que una manguera lo ponemos sobre la boca de la llave dejamos que circule el agua y que le quite todo el relleno todo todo ese juguito que vimos inicialmente aparte en una olla con agua caliente empiezo a ponerle como un par de cositas para que le den sabor porque ahí lo vamos a cocinar cebolla limón dos cucharadas de sal y esto que serán tres cucharadas de salsa de soya vamos a dejar que agarre temperatura y mientras va agarrando temperatura vamos a meter el chunchullo para darle una precaución y no es agradable esto más de uno que incluso les les da asco al ver esta imagen pero esperemos el producto final algunas personas le quitan los excesos de grasa yo personalmente se los dejo a mí me gusta lo que tenga grasa tapa bacterias cuánto tiempo lo vamos a dejar ahí aguante lo sólo son 15 minutos después de eso ya lo retiramos y nos damos cuenta de que ya ha reducido pero bueno no se ve apetecible pero la tripita iba quedando entonces lo vamos a sacar para llevarlo a reposar mientras empezamos a calentar nuestros fierros las dos preparaciones que vamos a hacer no pasa nada con estos jugos con estos excesos que salieron al momento de cortar en forma de donitas como lo podemos ver que es la forma característica que le dan los argentinos no son veneno no te vas a enfermar no nada e incluso esto le da sabor con residuos que quedaron en la precocción pero eso no pasa nada aparte tengo caliente ya el aceite como saber que esté en la temperatura ideal esto que no se arrebate que no se arrebate el aceite al momento de echar nuestro primera donita de chunchullo y de ahí empezamos a poner el resto ya no hay trabajo solamente estar pendiente que estoy atendiendo que un frito parejo está lo moviendo de arriba dándole la vuelta puchica como decimos en mi tierra aquí tengo un problema y es que se me hace agua la boca me recuerda cuando salíamos de un partido en mi tierra que eso que hidratación y qué vaina lo que había que hacer era comer mis que como le decimos allá vamos a ver cuando ya debemos retirarlos del aceite primero o bueno la técnica se podría decir que yo uso es al tacto con las pinzas toco que esté dura la costra y lo retiro o la segunda que pase esto el aceite sigue a la misma temperatura inicial pero no está burbujeando como al principio de igual manera es necesario con las pinzas tocarlos que siga duro ya se ve chimbita ya estoy salivando segunda preparación vámonos con la plancha o se puede usar también un sartén importante que tenga anti adherente porque se hace más fácil la manipulación le puse un poquito de aceite para que no se nos pegue y ya y ahí el único trabajo es parrillar plancha no esto ya no es planchar esto sigue siendo asar dándole la vuelta aquí las pinzas son las que nos van a hablar si al tacto seguimos dándole la vuelta dándole un asado parejo y nos vamos tocando hasta el momento de que esa costra se ponga más rígida y se ponga durita eso es lo que buscamos evidentemente hay diferencias claramente visiblemente hay mucha diferencia entre nuestra cocción frita y asada la plancha principalmente en el color creí que iba a haber una diferencia muy significativa en el tamaño pero las proporciones son prácticamente las mismas si redujo en términos generales todo así sea frito o así sea a la plancha si redujo bastante porque teníamos un kilo después y considero que es un plato relativamente pequeño para la cantidad que teníamos voy a mostrarles cómo es el tema cómo quedó con el color ojalá veamos que la cámara lo perciba este es el frito este es el que hicimos frito y ahora les voy a mostrar el que hicimos asado asado a la plancha evidentemente este está más digamos más doradito porque pues esta parte es donde se apoyó sobre la plancha sobre la temperatura fuerte entonces por eso da un tonito más más dorado bueno papá y ahora si la prueba reina vamos a probar este es el asado vamos a probar cómo nos va oiga no pero si hay gran diferencia hay gran diferencia entre el frito y el asado que la primera ya lo había dicho el color cierto el asado se ve más doradito la segunda y que para mí la más importante el sabor si hay sabor en el frito claramente o sea sabe rico sí pero y hay otra cosa tiene sientes como esas dos texturas tanto la crocancia como ese sabor suavecito es más fácil en masticar listo pero el asado tiene más sabor porque porque al asarlo se queda como un poquito de ese relleno de ese líquido que no alcanza a salir contrario lo que pasa en el asado que cuando se está fritando se sale todo el relleno se hace una burbuja y queda prácticamente solo la tripa lo que es como podríamos decir la capa si en cambio en el asado si queda un poquito de ese concentrado de ese líquido interior y le da un sabor de un sabor bueno sabor rico pues el sabor característico que tiene el chunchuyo en general si tuviera que decidir entre alguno de los dos me quedaría con el asado y porque tiene ese sabor y porque desde julio mejor dicho me enseñaron a comer el chunchuyo con ese relleno que fue lo que hicimos en el lavado evacuamos todo eso yo lo comía de hecho en mi tierra se come así y siento que tiene un sabor más concentrado por eso me quedo con el que hicimos asado muchas gracias por acompañarnos espero que lo puedan hacer en su casa quedó delicioso cualquiera de las dos preparaciones quedó una chimba quedó muy rico y nada pues nos vemos en el próximo capítulo o próximo vídeo